No se dan por vencidos, la administración Biden-Harris tiene estocadas todo el tiempo contra los Estados Unidos, contra las empresas. Lo ponemos en contexto. ¿Cuál es el pretexto? El doctor Rafael Marrero está en línea en tiempo del segmentazo para clarificar este asunto que tanto nos interesa. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, mi estimado Sánchez Gras. Bendiciones. Gracias, maestro. Estamos hablando otra vez... Deja a ver cómo... Del cambio climático. Maestro, ese es el pretexto número uno que utilizan ellos para poder realmente realizar uno de los mayores saqueos a nivel corporativo en los Estados Unidos de las empresas. Es una forma de implantar el socialismo y obtener los fondos directamente de las compañías que generan empleos que en este caso son... Factura más de mil millones de dólares al año, que sobrepasa la cifra de, digamos, de 25 millones de empleos que se verían impactados por esto. Pero recordemos que a estas personas no les interesa para nada la economía ni el estado del país porque ellos toman medidas a ciegas, ¿no? Dan el palo y después miden las consecuencias después del hecho. Estamos hablando de una situación realmente muy preocupante porque estas compañías generan un número bastante considerable de empleos en empleos en la economía nacional. Ya tienen a todo el sector privado tambaleando, tanto el sector privado de pequeñas, de las pymes, de pequeñas y medianas empresas. Ahora están tras las grandes empresas también que, como les mencioné al principio, generan 25 millones de empleos en los Estados Unidos. Estamos hablando, en este caso, de más de 100 de las mayores empresas en los Estados Unidos. Ellos están moviendo la idea, cabildeando la idea de que estas empresas deberían pagar ahora un impuesto adicional del 15%. Esto se comenzó a mover en el Congreso de los Estados Unidos. Esto fue aprobado por ellos cuando ellos tenían una mayoría demócrata. Solo que el Senado, que en ese momento era republicano, los zarandió y le dijo, esto no va a ningún lado. Ahora la situación es distinta. Ahora el Congreso es republicano y el Senado es demócrata. Todas estas correlaciones podrían cambiar incluso en noviembre. Pero esto va más allá de quien esté. Esto huele a mandato presidencial. Esto huele a comunismo impositivo. Esto huele a, en nombre del socialismo, agarremos el pretexto del medio ambiente para masacrar a estas empresas. Cada vez que esta gente, maestro, promueve un dislate, la bolsa de valores se mueve como una hamaca en un mes de verano entre dos horcones en la playa. Hay un tambaleo inmediato. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué se sabe de estas 100 empresas tan importantes? ¿Cómo han reaccionado? Bueno, mire, en realidad son más empresas todavía. Estamos hablando de entre 150 a 200 compañías y casi en su gran mayoría cotizan en la bolsa. Los accionistas están muy preocupados porque, como hemos comentado en ocasiones anteriores, estas políticas que caen bajo lo que se llama Environmental, Social y Governance, la política del marxismo que hemos hablado anteriormente y hemos denunciado aquí, de política ambiental, social y de gobernanza, precisamente para impulsar estas medidas de energía verde, que yo llamo realmente lo que son, es ecofascismo. Los inversionistas están muy preocupados porque el valor de sus activos se está tambaleando, ven inestabilidad, ven de nuevo un retorno a esta retórica costosísima que siempre terminan ellos pagando como accionistas de las empresas. Entonces, se trata de una compañía que va a perder dinero como resultado de estas medidas necias que realmente no obedecen a los mejores intereses, ni de los accionistas, ni de los empleados, ni de los productos que ellos emiten. Realmente están hablando, miren, estamos hablando específicamente de un 15%, un 15% de gravamen a estas empresas, con la meta supuesta de reducir un 40% de las emisiones de carbono para el año 2030. Saquemos cuenta, caballero, estamos en el 2024. De aquí a seis años, nosotros no vamos a reducir las emisiones de carbono en 40% y el que me lo quiera demostrar de manera fehaciente, científica, no de ciencia ficción a lo Kamala Harris, sino con datos precisos y contundentes, por favor, los invito a un debate, a un foro abierto para que me lo demuestren. Todavía no he visto el ecologista que me pueda comprobar lo contrario. Se trata simple y llanamente de ecofascismo. Realmente quieren tener un impacto económico con el supuesto propósito de controlar las emisiones globales, pero lo que están haciendo es que con ese dinero que le van a cobrar a las empresas, oigan bien, van a comprar productos de la República Popular China y van a aumentar las importaciones de productos no fabricados en el territorio nacional por manos americanas y también van a afectar a esas que están ubicadas en suelo americano porque le están cobrando más impuestos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Este sería un plan fiscal destructivo. No hay otra palabra. No hay otra palabra. Además, esta es una persecución. Sí. Porque es como que tienen un libro abierto para seguir incorporando empresas. Sí. Es decir, espérate, a esto les está yendo muy bien, no están en la lista, ponlos. Eso espanta todo proceso creativo. Es impresionante cómo algo, como el medio ambiente, que es medido como ciencia, ha podido manipularse. Yo creo que esa es una clase magistral de marxismo encapsulado en pomos de compota y repartido por cucharadas y que la gente debe tenerlo en cuenta. Han manipulado toda una tradición evolutiva de las especies, del tiempo, de las plantas, del suelo, del clima y lo han puesto en función de algo en lo que ni siquiera ellos creen porque, maestro, han cambiado el lenguaje de la ciencia y lo han convertido en propaganda. Así es. Así es. Fíjese que estamos hablando, maestro, de un supuesto beneficio proyectado en este caso de promover la llamada independencia energética y reducir la dependencia a los combustibles, los combustibles fósiles. Pero en realidad se está haciendo todo lo contrario porque nosotros tenemos, contamos con los recursos de gas natural y también de combustible para vivir unos 200 años como país. Eso está establecido. El problema es que lo que quieren hacer es desbancar a Estados Unidos como primera potencia mundial y la fórmula número uno es endeudando a la república hasta el tuétano, adquiriendo más gasto social para subvencionar su agenda socialista comunista. Y este es uno de los pilares precisamente de esa agenda. La supuesta llamada, la llamada política verde para de ambientalismo para supuestamente crear una independencia energética en los Estados Unidos, que lo que está haciendo es desbaratando la economía porque las compañías que sí facturan y crean empleos como estas 150, 200 megaempresas ahora se la van a sentir porque un 15 por ciento de lo que están facturando ahora va a ir para subsidiar esta política descabellada. Son son compañías de aquí. Aquí se quiere ir todo el mundo, se quiere ir John Deere, se quieren ir todas las compañías grandes por estas precisas medidas que los están obligando a salirse del país. Y qué es lo que hacen ellos? Les ponen otro 15 por ciento de impuesto más a esas empresas que ya están incómodas con el entorno laboral y social en este país por la situación de la economía y empiezan a importar productos que no producen ellos. Ahí tiene la respuesta de ellos se llama globalismo, se llama la destrucción de la economía nacional y desbancar a Estados Unidos como primera potencia mundial para crear ese nuevo orden mundial que ellos tantos quieren favorecer. Sin embargo, como más pronto se coge a un mentiroso que a un cojo, hay términos de este New Deal, de esta muela ecofascista, como bien usted la ha definido, como es el caso de la explotación del petróleo, como es el tema del fracking, que es la palabra del momento que los ha dejado al descubierto. Ellos han estado de frente con el tema del fracking, es como una orden dada. Ayer le estábamos poniendo aquí un cuestionamiento al que fue sometido un senador de Pennsylvania que estaba hablando del tema del fracking. En un momento él dijo que esto era insostenible por el tema del medio ambiente. Dijeron que era un problema de dignidad absoluta, que no lo iban a permitir que por encima de sus cadáveres. Y ahora el mismo hombre está diciendo que el fracking es bueno. Cuando le preguntan al hombre por qué él ha ido cambiando de criterio con el paso del tiempo, respondió que era su respuesta a la retórica excesiva que estaba hablando de comer gatos y perros. O sea, cuando tú le preguntas acerca de su argumento, tampoco tienen argumento y te responden con una nueva babosada, con una nueva estupidez que no tiene nada que ver con los asuntos principales. El tema del fracking se les desmoronó, maestro, porque ahora resulta que la principal candidata demócrata a la presidencia es pro fracking después de haber dicho lo contrario. Entonces, ¿esto es un zainete con pinceladas climáticas, maestro Marrero? Totalmente, totalmente. Y bueno, sabemos que la señora Harris no es quien determina su discurso. Ya lo mismo dice una cosa y al día siguiente se contradice porque realmente no tienen un plan. Ellos han tomado las mejores ideas de Donald Trump y ahora las han acuñado al programa de ellos, ¿no? Para formar parte del plan económico. Pero esto en particular, lo de la política ambiental, es una continuación del desvarío que fue iniciado bajo el primer día del mandato del jefe de Kamala Harris, del señor Joe Biden. Desde que entró a la presidencia de un plumazo, destruyó decenas de miles de empleos de la línea del oleoducto del Keystone XL y también ha eliminado muchas posiciones gracias a sus políticas ambientales nefastas que no obedecen realmente a los intereses nuestros, sino a los intereses de sus amos que están en Beijing. Bueno, maestro, si se lo encuentra ese señor que usted mencionó, dígale que ni siquiera lo extrañamos. Se desapareció, soltó todo, le dieron un golpe de estado, lo sacaron del camino, ya usted no va a correr más, vaya a tomar helado, aproveche, ya hay vientos de otoño, tírese en la tumbona, mire el mar y finja como que usted todavía es presidente de los Estados Unidos. La semana que viene vamos a estar obligados, maestro Marrero, a temas que van a tener que ver casi seguro con Ucrania, porque Zelensky es como un divo en los Estados Unidos ahora mismo, en las Naciones Unidas, viene a pedir más dinero, viene con el tema del incremento de lo que él llama ahora el plan de la victoria, eso cuesta millones de millones de dólares, armamento, mayores complicaciones y ya ha comenzado a tener un enfrentamiento directo contra el candidato republicano, quien le dejó claro que no hay dinero, que lo que hay es que resolver el conflicto, al parecer esa no es la versión que le acomoda y quienes han estado dándole el dinero con el cheque en blanco son exactamente los demócratas y en medio de esta contienda evidentemente le han dicho a Zelensky, está bien que vengas a los Estados Unidos, salpícate pero no te mojes, no recuerdes que fuimos nosotros quienes te dimos el primer gran cheque en blanco. Tremendo, esto va a sonar y de seguro lo estaremos ventilando en próximos encuentros. Un abrazo al doctor Marrero, el autor de la guerra de independencia de los Estados Unidos contra China, un best seller lleno de respuestas de la colección América 2.0 disponible a la venta en Amazon y en todas las plataformas que se dedican a la buena literatura. Un abrazo al doctor Marrero y hasta nuestro próximo encuentro. Bendiciones para ustedes.